Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia del que Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia del que Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia del que Todos no lo olviden fácilmente, solo le pido a Dios que el futuro no es indiferente Desahuciada está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente ¡Vamos! Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia del que Mi gente Muchas gracias Mara Clata, buenas noches ¡Una más! ¡Viene! Solo la... ¡Es la guerra! ¡Es un monstruo grande! Toda la pobre inocencia de la gente ¡Es un monstruo grande y desacuérdate! Toda la pobre inocencia de mi gente ¡Es un monstruo grande y desacuérdate! La preverify nunca, ni desboves... Toda la pobre inocencia de la gente ¡Es un monstruo grande y desacuérdate! Hay mucha gente que a veces no tiene la posibilidad de vernos en diferentes lugares y que este tipo de eventos acerquen a la gente a los artistas y sobre todo más aún que los artistas nos podamos acercar a la gente de esta manera y tan masiva. Es maravilloso, es parte de promover, de defender, de difundir nuestra cultura, sobre todo con artistas de acá de la Argentina para la gente de Argentina, eso es importantísimo. Invitamos a Jorge Tellerman, presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que en nombre del querido Daniel Scioli le va a hacer entrega de esta plaqueta. Fuerte el aplauso para un artista consagrado, un número uno de nuestra música. No vuelvas a ponerte otra vez Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese intento te hace ilegal, te hace irresistible Y a vos toda la noche, mi amor, es plantando vítre, me desespero, porque cuando yo me llevo podés entrar en el juego de mirarte sin pudor. Te dicen cosas de negras escandalosas y me toco en tu mano, estoy agarrando bien. Vámonos ahora mismo, no te dejes de hablar, y yo soy tu referido, nadie baila ni grita ni salta ni dice, y todos dejarán, nadie baila ni grita ni salta ni dice, No me diste mal, no me diste mal, no me diste mal. Con esto ya no va a pasar, ya no lo soporto, ese vestido te hace brillar, y me vuelvo loco. Vas caminando y yo me acariciado, pego, pido, creando tu oído y yo no tengo que ver. Visita el barco, bañando, la venta, sigo, me tiro y no respiro hasta volverte a volver. Y no te dejes de hablar, vámonos ahora mismo, no te dejes de hablar, Y yo soy tu referido, nadie baila ni grita ni salta ni dice, y todos dejarán, Nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dice nada. No me dice nada. ¡Vámonos ahora mismo, no te dejes de hablar, si yo soy tu referido, nadie baila ni grita ni salta ni dice, Y todos dejarán, nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dice nada. 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 Chao.